se comprometa con Canarias y que los presupuestos generales del Estado del año que viene, esos costes tipo, se revisen. Porque, insisto, de lo contrario, lo que están poniendo en peligro no solo es la supervivencia de miles de empresas canarias, sino también la renta disponible de muchos de los ciudadanos.